Ayúdame, Señor, para ser una persona honesta, transparente, para no refugiarme en las mentiras y jamás caer en la hipocresía. Enséñame, Señor, a valorarme y a no tener que mentir acerca de lo que soy y de lo que tengo. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta parroquia digital. Les invito a que escuchemos con mucho gozo y gran alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 25 de septiembre. Además, les recuerdo, hoy ofrezco todas mis oraciones y las de aquellos que se unen a mí por todos los enfermos. Si conoces a alguien que está pasando por un mal momento y necesita de nuestras oraciones, por favor, déjamelo saber en los comentarios y pediremos por él, por ella. Amén. Al hora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confía. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a cantar juntos. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y de plata. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. ¡Aleluya, aleluya! El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Qué maravillosas lecturas hemos escuchado el día de hoy! En la primera hay una afirmación preciosa. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. ¡Wow! ¡Increíble! Sin duda, el Señor es lo mejor que podemos encontrar en este mundo. Hoy quiero recordarte, querido Feligrés Digital, no sé si te ha pasado, tal vez sí, de que tú confiabas tantísimo en una persona, de que tú confiabas en que iba a estar a tu lado, en que no te iba a traicionar, que más sin embargo se equivoca y te queda mal. También puede ser que te haya pasado con las cosas materiales, que tú pensabas que alcanzando tal meta serías feliz, que haciendo tal cosa no sufrirías más. Pero hermano y hermana, tal vez te diste cuenta en algún punto de tu vida que eso también era una mentira, que al final terminaste también sufriendo. En fin, hay muchísimos ejemplos de cómo lamentablemente el mundo y las personas nos pueden quedar mal. Pero la primera lectura nos afirma, la palabra de Dios siempre es verdadera y nunca nos queda mal. Ojalá y tú lo guardes en tu corazón, esta bella afirmación, y te des cuenta que el único que no te va a quedar mal en este mundo es nuestro Señor. Si quieres estar con alguien y que no te quede mal, que no te traicione, que no se equivoque, pues bien, esa persona es Dios nuestro Señor. Si quieres poner todas tus esperanzas en alguien, pues ponlas en Jesús nuestro Señor y de esa manera nadie te va a traicionar, porque nuestro Señor siempre cumple. Nuestro Señor es una persona que siempre estará contigo, pase lo que pase. Amén. Y pasando al Salmo. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo en muchas ocasiones le digo a mi Señor, ayúdame para que pueda caminar por tu senda. Ayúdame para no equivocarme de camino. Ayúdame para no alejarme de ti. Hermanos, tal vez tú me lo puedas afirmar mejor que yo, pero estar con el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero si nos descuidamos, aunque sea poquito, nos podemos alejar de Él. Si nos descuidamos, de repente ya no vamos a la Santa Misa, ya no rezamos el Santo Rosario. Si nos descuidamos, de repente ya ni siquiera damos gracias a Dios por despertarnos o por los alimentos que están sobre nuestra mesa. Hoy quiero recordarte, querido hermano y hermana, pídele al Señor que tú siempre camines por la senda correcta, por la senda de Jesús. Pídele que nunca te alejes de Él. Pídele que su amor te acompañe todos los días hasta la eternidad. Y ya para terminar, en el Santo Evangelio de hoy, escuchamos que Jesús le dice a sus discípulos, no lleven ni morral, ni sandalias, no lleven dinero, simplemente confíen en mí. Qué palabras tan bonitas. Hermanos, hay veces, ¿verdad?, que uno está bien nervioso porque siente que no le va a alcanzar a uno el dinero. Uno se pone angustiado porque sentimos que si no tenemos lo mismo que el vecino, no seremos felices. Y así podemos afirmar mil cosas más. Pero hermano y hermana, hoy te invito a que confíes en el Señor. Él te lo dice claramente. Confía solamente en Él. No te angusties por lo que no tienes. No te angusties por lo que te pueda faltar en esta vida. Mejor que tu preocupación sea quedar bien con Jesús y de esa manera nada te faltará. Más sin embargo, si comienzas a preocuparte solamente de los bienes de este mundo, pues tal vez serás muy infeliz. Porque los bienes de este mundo siempre nos quedan mal. El único que no nos queda mal, que no nos traiciona, es Cristo nuestro Señor. Por eso, hermano y hermana, ánimo, te invito a que confíes en Dios, a que confíes en el Rey, a que confíes en sus palabras. Y como dice la primera lectura, el Señor nunca te quedará mal. Por eso, ánimo, colócate en sus santas manos y pídele ayuda hoy, mañana y siempre. El Señor es tu amigo. Amén. Amén. Y terminamos con broche de oro. La afirmación antes del Evangelio nos dice, ¿verdad? El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos y hermanas, qué bonita afirmación, ¿verdad? Ojalá tú y yo tengamos dos cosas claras en el corazón. La primera, que el reino de Dios está cerca, que sus promesas se van a cumplir, que todo lo que Él te ha prometido ya va a llegar. Y segundo, arrepiéntete y conviértete. No se nos olvide el sacramento de la reconciliación. ¿Cuesta mucho trabajo reconocer nuestros pecados? Sí, pero es necesario arrepentirnos. Es necesario dejar todo lo malo atrás. Además, cuando uno se confiesa, uno limpia el corazón. ¿Cuántas veces nos la pasamos pensando esto y aquello, en que nos equivocamos, en que esto salió mal, en que lo otro también salió mal? Pues bien, para que no tengas esos remordimientos de conciencia, te invito, ve a confesarte. Pide perdón ante un sacerdote y verás que estarás muchísimo más tranquilo. Y ya nada, absolutamente nada, podrá quitarte el sueño. Pero eso sí, vayamos a confesarnos. ¡Aleluya! Despidámonos ahora, queridos hermanos y hermanas, diciendo juntos la siguiente oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío. Y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición. Me despido con mucho cariño para todos ustedes. Les mando un abrazo bien grandototote. Si tú también me mandas un abrazo, déjamelo saber en los comentarios. Y por favor no se te olvide que la vida junto a Dios es fantástica. ¡Amén!